En este tutorial les voy a enseñar como disimular los vellos de los brazos cuando no se los quieren depilar o cuando no se los quieren rasurar, especialmente las que andan en el día de hombrecito y van a trabajar. Yo pues ando ya de vestida pero pues no me gusta quitármelos por completo porque mis manos son pues venudas, ahí se ven y tengo vellitos pero mis vellos no me gusta que se vean, así es que lo vamos a disimular como con esta máquina vamos a quitarnos primero el exceso de vello usando el clip número 1 y que esté abierto para que sea medio, 1 y medio. Si ustedes quieren pueden poner el clip número 2 cerrado para que sea 2 o puede ser hasta 2 y medio. Vamos a usar, a este le llamamos bleach o decolorador, decolorante, lo único que tienen que checar es esto que diga on and off, aquí está on and off, que quiere decir que es para usarse sobre la piel y fuera de la piel. Porque si usan nada más el regular les puede quemar la piel, así es que tiene que ser para ponerse sobre la piel. Vamos a usarlo con peróxido de 20 y aquí tenemos nuestro bol y la brochita que vamos a usar para aplicarlo. Muy importante es no traer joyas porque puede haber quemaduras. Ahí está. Las ponemos a un ladito y empezamos con la máquina. Golteo para más facilidad, para ir en contra de los pelitos. Eso hace que más rápido se corten. Y los voy a cortar hasta arriba del brazo. Es todo, pasamos al otro brazo. Ok, ahí ya nos cortamos el pelo, los vellos. La apagamos y la ponemos a un lado. Ok, ahora lo único que vamos a hacer es agregar una tapita de decolorante con un chorrito de peróxido. Viene siendo el doble de lo que usamos de polvo para el peróxido. Mezclamos bien y allí ustedes van viendo si con ese peróxido fue suficiente, se le agrega un poquito más. Yo siempre le pongo un poquito menos para asegurarme que no va a quedar muy líquido. Porque luego se nos va a escurrir de los brazos. Que quede espesito, ni muy muy ni tanta. Ahí está muy bien, quedó espesito, quedó muy 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 bien. La consistencia está muy bien. Es una masita espesa, igual si quieren agregarle un poquito más, le pueden agregar, no mucho. Porque les digo que ya si se hace muy líquido, luego se les va a escurrir. Mezclamos bien, 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 bien. Ya lo he mezclado, pues pasamos a ponerlo. Empezamos desde los dedos, porque en los dedos a veces también tenemos vellitos que se ve mal al saludar o al pagar en una tienda, al firmar. Pues en cualquier lado que vayamos a ocupar nuestros brazos, nuestras manos, pues se ve feo eso. Se nos ve feo, porque decimos, queremos vernos ahora sí que femeninas y con esto, pues como que no. Le damos hasta arriba. De los dos lados, asegurarnos que esto queda bien. Todos los vellitos cubiertos. Si checan, hasta la parte abajito del brazo, arriba del codo, también ahí me estoy poniendo. Ok, hacemos lo mismo con la otra mano. Aplicamos desde los vellitos de los dedos. Y lo pongo en sentido contrario al vello, para que agarre muy bien. Ahorita parece que sí me va a alcanzar, pero si de repente les faltara un poquito, pueden hacer más mezcla. Ahí se alcanza a ver bien. Ok, con esa mezcla tenemos. Como les dije, si ocupara más, pues simplemente se pone más. Y ya vamos a dejar que se oree, que se seque. Y no por mucho tiempo. Por unos 5 minutos, 5 a 7 minutos no ocupa mucho. Checamos del otro lado, donde se vaya secando, se vaya levantando. Le damos una... Con el mismo... ¿Cómo se diría? Con el mismo producto que ya está. No necesitamos poner más. Nomás lo estamos removiendo, lo estamos peinando otra vez. Para asegurarnos que quede bien impregnado. Ok, hago lo mismo en este lado. En pedacitos que yo vea que... Que le haga falta, ahí le vuelvo a tallar. Y si ven que no les va a alcanzar a cubrir, pueden hacer más producto. Ahí está. Parece yeso. Pues yo sí sentí que me hacía falta un poquitito más. Ya tenía mucho que no me los bleachaba, porque me iba a ir al láser. De hecho ya fui a un tratamiento de láser, pero... No ha habido billuyo para ir otra vez, así es de que... Por regreso al bleach, al decolorante, por unos dos mesesitos, tres. Ahí estoy poniéndomelo. Este segundo lo hice más líquido para que alcance a cubrir mejor. Acabas que ya tengo en la parte de abajo. Ahí está. Todo bien padre. Me pongo un poquito en el otro lado. En los dedos. Y como les dije, nada más voy a reposar unos cinco o siete minutitos. Como se van a dar cuenta, cuando ya esté o no, le pueden hacer esto. Y ahí se van a dar cuenta el color cuando vaya cambiando. Y si todavía les falta, pues se lo vuelven a poner de esta manera. Mientras no le pique, se lo pueden dejar hasta diez minutos si quieren, pero... Ahorita yo a los cinco minutos, por lo regular me lo dejo cinco minutos. A veces me lo dejo seis, pero ya después queda muy güero y si... Si su piel es un poquito más oscurita que a la mía y se lo dejan más güeros, pues no les va a... Se les va a ver mal porque se les va a ver un contraste. Es mejor que se vea algo más natural. Si están más oscuros, no dejárselo muy claro. Y si está un poquito más clara de la piel, pues se lo pueden dejar un poquito más... Más tiempecito. Pues llegó el tiempo de lavar. El día de hoy, no sé... Ha de ser porque ya tenía mucho que no me lo hacía. Lo aguanté cuatro minutos. Ya me empezó a picar. Cuando les empiece a picar, se lo pueden dejar un poquito más. Si ven que todavía necesita más tiempo para que aclare. Pero el mío, como ya aclaró, ¿Ven? Es muy rápido. Ya nada más me lo enjuago. Y puede ser con agua tibia o... Pues caliente no, pero tibiecita. Tibia o fresca. Yo siempre la uso tibia. Me la hago bien, 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 bien. Aquí estamos lavando. Listo. Ahora vamos con el otro brazo. Tienen que lavar muy bien, especialmente aquí en el codo, atrás del codo y en medio de los dedos para que no les vaya a quedar residuos del bleach o del decolorante y luego les vaya a andar picando después. Sacudo el exceso de agua y nada más uso la toalla para secarme. De hecho no se debe de detallar. Tiene que ser de preferencia así con golpecitos. Pero estoy brusca. Y aparte aclara un poquito la piel. Ok. Ahí se ven nuestros brazos. A ver si se alcanza a ver. Casi casi no se alcanza a nada. Bueno, de hecho el color no se alcanza a ver. Ahí sí se alcanza a ver. El color queda más claro. No se notan tanto los vellos como cuando empezamos. Y eso ayuda a que las venas no se vean tanto. Aquí tengo el otro brazo. Y pues después de eso lo único que tenemos que hacer es aplicar algo que tenga sábila, aloe vera. Aquí tengo este del satín. Este es muy bueno. Este, pero cualquier otro pueden agarrar. Nada más lo único que se va a hacer es poner una cantidad. Pero en este caso sí va a ser algo grandecito. Porque pues es para los brazos. Aquí está. Lo fruto como una crema. Y empezar a ponérmelo en todo el brazo. Hasta arriba. Esto refresca la piel. Quita las irritaciones. Hace que no te quemes. Si te está dando comezón, pues te la quita. Te refresca. Te la dejas puesta. Nada más a que el cuerpo la absorba. Y listo. Ahí quedó. Ahí quedó. Eso es todo, amigas. Pues en este tutorial no pude salir porque no ando así como para salir en cámara. Pero no quise dejar de enseñarles algo. ¿Ok? De repente voy a hacerlo así, pero... Pues espero y me disculpen. Lo importante es que les enseñe algo y espero y les sirva este tutorial. Gracias. Besitos. Bye bye. 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 Bye bye bye. Gracias.